... Continuamos en el casco central de la ciudad de Maracay, en el Boulevard Pérez Almarza específicamente. Esta es una obra, alcalde, una obra que está enmarcada dentro de lo que es el proyecto Maracay Ciudad Jardín. Maracay Ciudad Jardín, así mismo es un proyecto de transformación urbana, de toda la transformación de la ciudad capital del estado de Aragua, que llevamos de la mano en conjunto con el ciudadano gobernador Tarete L'Aixami y por supuesto con todo el apoyo del gobierno nacional, del presidente Nicolás Maduro, del ministro Heimann, de todo la DPS de la Estancia. Son obras que, enmarcadas en todo lo que hemos nosotros conceptualizado como la transformación y el proceso de reconstrucción de Maracay. Es un proceso que ha sido de verdad bien largo, porque primero nos ha generado grandes tiempos el elemento de la planificación, para que las obras y todo lo que se ejecute sea enmarcado dentro de un gran plan. Plan que, lamentablemente, nuestra ciudad nunca tuvo. Maracay creció sin ningún tipo de plan maestro, sin ningún tipo de planificación y por eso hoy hay tantos nudos críticos a nivel urbano. Todo lo que es el tema de la movilidad, todo lo que es la recuperación de los espacios públicos, todo lo que es el tema del patrimonio histórico, son elementos fundamentales para una ciudad, para que el sistema de la ciudad funcione y es justamente donde nos hemos enfocado, en que Maracay tenga un sistema de ciudad funcional, operativo, humano, que invite a la ciudadanía, que eduque, que forme y que sea parte de la cotidianidad, pero esa cotidianidad con esa calidad, con esa calidad de vida, con esa armonía entre el urbano, entre los ciudadanos, el respeto, las normas de convivencia. Y hemos ido, pues, ya plasmando, materializando obras como esta, donde estamos ahorita desde este programa, el vulgar Pérez Almarza, que es el vulgar más importante de la capital aragüeña de Maracay. Estamos hablando, pues, se ha desmontado toda la estructura física que aquí existía, existieron obras para la canalización de todo el tema eléctrico, el tema de las aguas servidas, el agua potable, donde se están colocando adoquines, toda una estructura de adoquines, pavimento rígido, todo lo que son los alcor, que es para el tema de los árboles, es decir, una estructura que le cambie el rostro al casco central de Maracay. Esto se une también a obras importantes que está ejecutando la gobernación del Estado, el gobernador Taret, como la Plaza Bolívar, la recuperación de la Plaza Bolívar, que es un ícono a nivel nacional y latinoamericano, porque la Plaza Bolívar de Maracay es de las más grandes de Venezuela y de América Latina también. Alcalde. La Plaza Parque Bicentenario, que también es una plaza central. Son muchos los temas que vamos a abordar, alcalde, en materia de vialidad, en materia de inseguridad, en materia también de la parte económica. Yo le quisiera hacer la pregunta en relación a la inseguridad. Desde que usted asumió, ¿cuál ha sido el balance en materia de inseguridad? ¿Ha habido alguna reducción en materia de inseguridad en esa entidad donde usted es el alcalde? Mira, significativamente ha existido una reducción de la inseguridad. El plan nacional, a toda vida, Venezuela, y también el plan regional que se ha implementado, han generado grandes resultados. Lamentablemente, los focos de inseguridad que ocurren no permiten visualizar con objetividad esa disminución que ha ocurrido. Y, pues, por supuesto que la articulación de los planes se está evidenciando todos los días. No vemos solamente en las páginas de los periódicos hechos que son lamentables. También estamos viendo, y gracias a Dios, en la prensa regional de Aragua, también todas las actuaciones que los cuerpos de seguridad están llevando casi que todos los días. El CICPC, la Policía del Estado de Aragua, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Bolivariana, todos los días nuestra prensa regional también está resaltando, y eso es bien importante, está resaltando todas las actuaciones que se están llevando a cabo. Es decir, eso quiere decir que hay una disminución en todo lo que ha sido el índice. Lamentablemente, te repito, cuando ocurre un hecho lamentable, asesinan a una persona, un policía, etc., bueno, eso genera una conmoción, por supuesto, pública, pero objetivamente ha existido una reducción. ¿De cuánto es la reducción, alcalde? No sería quizás yo, la persona que te pueda hablar en precisión con los números en cuanto al tipo de delito, pero sí le está haciendo un seguimiento, porque la Policía Municipal de Girardot, que se incorpora también a estos planes, nos pasan reportes. Esos reportes semanales apuntan a que existe una disminución, y que gracias a Dios los planes están sintiendo, haciendo un efecto. Faltan aún aplicar muchas cosas, y nuestro Ministerio, nuestro Ministro de Interior y Justicia, por supuesto, en articulación con el Presidente, pues, semanalmente, quincenalmente hay reuniones donde invitan a los gobernadores, a los alcaldes, donde están revisando las políticas nacionales de prevención, donde nos dan orientaciones, instrucciones. Y en la medida que gobernadores y alcaldes estemos en sintonía con todas estas medidas, pues, por supuesto, que esos niveles van a seguir bajando. En materia de seguridad, usted dice que no tiene los números exactos. Quizás algún número en general, algún número a grosso modo que nos pueda decir cuál ha sido la reducción. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, en materia de inseguridad... Si te doy un número en este momento... Y la otra pregunta... Si te doy un número en este momento, no sería objetivo. Y no quisiera darte un número subjetivo. Sí te puedo decir, insisto, en que se han reducido, y te reitero, gracias a Dios, nuestros medios regionales, todos los días, así como resaltan hechos que son lamentables, también resaltan todas las actuaciones de nuestros cuerpos de seguridad. Tanto el CICPC como la Policía Nacional Bolivariana, como la Policía del Estado... La otra pregunta que le tenía, alcalde, era acerca de la posición de la policía del municipio Girardot en torno a las protestas pacíficas que se puedan dar en la entidad. ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cuál es la política de la policía del municipio Girardot en torno a las manifestaciones que se están dando desde hace más de 100 días en algunos sectores de nuestra ciudad capital? Mira, en este caso, en este caso, en el caso de Girardot de Maracay, donde se presentaron algunos focos, gracias a Dios, no se han presentado más ningún tipo de actuaciones irregulares, porque una cosa es la protesta y otra cosa es la actuación irregular, que genera violencia en las calles, pero estos focos, gracias a Dios, se han disminuido, casi que eliminado en su totalidad. Y la actuación de la policía de Girardot fue articulada conjuntamente con la Policía Estadal y con la Guardia Nacional Bolivariana, quienes asumieron de manera casi que un 90% toda la actuación de control. Y la policía de Girardot, pues, por supuesto, prestó toda su colaboración. El gobierno municipal sí se enfocó muchísimo, fue en mantener todo el tema del libre tránsito, de despejar todo lo que fueron las mal llamadas barricadas que generaban, era más una sensación de angustia en la colectividad, y nosotros, pues, responsablemente las íbamos levantando, sostuvimos reuniones con algunas comunidades que se vieron afectadas por esto, y la gran mayoría de los vecinos repudiaron ese tipo de hechos, gracias a Dios, insistiendo en que una cosa es la protesta y otra cosa es inyectar más violencia a lo que, bueno, a lo que algunos están manifestando. Gracias.